Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, pedaleando por la vida, pedalando por la salud desde el parque de Venezuela, acá es la comuna 20 más conocida como la montaña mágica todos los días hacemos ejercicios para que ustedes nos acompañen y mantengan su cuerpo y su mente saludable, pedaleando desde la montaña mágica de Siloete, Cali, Colombia hoy 7 de septiembre de 2022, en cualquier